La Federación Taurina y Equina Costalicense se encuentra visitando todo el país para dar a conocer el porqué de su oposición al referéndum sobre la ley de bienestar animal. César Sancho, integrante de la agrupación, dijo a SN sus noticias que están en contra de la propuesta, pues el referéndum no es necesario para la protección animal, ya que está por aprobarse en la Asamblea Legislativa una ley precisamente con ese fin. Decimos un no rotundo al referéndum, un no rotundo al referéndum por infinidad de razones, empezando porque le cuesta al país más de 2.700 millones de colones y sinceramente es un gasto exorbitante cuando ya la ley está propuesta, hace más de cuatro años que se está en negociaciones, don Federico Lancheros, don Roberto Hidalgo, en negociaciones, ¿para qué? Para que esta ley, porque nosotros como organizadores de toros, como organizadores de Sobrinos somos los que más queremos los animales, entonces ahora llegan unos animalistas a decir que ellos quieren proteger a los animales, cosa que es mentira. Indicó que solapadamente ese proyecto de ley quiere prohibir actividades como el rodeo, los topes, las cabalgatas, las carreras de barriles y desfiles de bolleros, pues solamente se permitirían los toros a la tica y la monta de toros. En la ley que ellos proponen de referéndum, ellos tratan de disfrazar, diciendo a la gente que sí, sí se van a poder hacer eventos taurinos y organizados por asociaciones debidamente inscritas en las municipalidades de todas las comunidades de Costa Rica, pero nos están excluyendo el rodeo, las cabalgatas, los topes, las corredoras de barriles y muchísimas otras actividades del gremio taurino que generan más que cualquier cosa, actividad económica para las diferentes comunidades de Costa Rica. Esas actividades son muy comunes en las comunidades para recaudar fondos. Todas esas gente que es amante de ellos son las que generan los ingresos a las diferentes comunidades, hogares de ancianos, escuelas, colegios y muchísima gente se beneficia gracias a los toros. Unas fiestas sin toros no son fiestas, ¿qué es de Expo PZ sin toros? Díganme ustedes, el tope también de Expo PZ, imagínese. En la federación piden a la población que los apoyen y cualquier información adicional se pueden comunicar al número telefónico 8820 2222.